y muy buena gente estamos aquí en minecraft esta vez en un servidor de paintball y bueno vais a ver de qué va básicamente vamos por equipos somos el equipo rojo vale y el otro equipo es el equipo amarillo y tenemos que ir matando con las bolas de nieve a la gente así que bueno es muy divertido este servidor y vamos a tirar bolas a ver si vamos a avanzar ahí ya están me han matado a mí vamos a ver si podemos ganar de momento van ganando ellos no vamos ganando nosotros lo mejor es tirar así bolas y si matas a alguien me han matado a mí mira yo ya he matado a todos los kits lo pone a la derecha y bueno esto es paintball o básicamente bolas de nieve y bueno canal que menos no era de momento vamos 65 58 para muriendo más los amarillos hay uno y bueno este servidor lo dejaré en la descripción por si queréis jugar está divertido para jugar con amigos y tal vamos a ver ahí hay uno mierda me ha dado mierda me ha dado tío bueno pues vamos ganando de momento vamos a ver si podemos ahí hay uno como vale he matado 4 kills penta kiel ya que ha sonado tío allí he visto unos cuantos quiero mi quinta muerte aquí está aquí la quinta muerte no me ha matado a él antes y aquí hay pollo es lo what the fuck vamos a ver he matado a otro penta kiel y bueno vamos ganando y bueno vamos ganando el momento 35 y ese lo habéis visto y está aquí ahí mueres por listo lluvia de bola de nieve está todo guapo el servidor este como he matado a uno llevo 7 kills no está mal para un noot como yo como he matado me he quedado sin bolas de nieve le he matado puños y hemos ganado 828 nos hemos quedado con 28 buena gente voy a evitar esto así no veo a gente y nada gente me despido espero que os haya gustado este servidor está divertido y nada nos vemos en otro vídeo hasta otra